Siempre digo, soy almeriense, andaluz y español. Toma. Sí, es que traes banderas, ¿no? Y te canto la bulería ahora mismo para que te enteres ya. No, bueno, pero siempre me ha gustado mucho nuestra música, ¿no? Y eso es algo que siempre trato de mantener en nuestra música, ¿no? Ya te digo, la copla, yo cantaba mucha copla cuando estaba en la orquesta. Cantaba sevillana. Pero si no eres capaz ni cantar ni la triniana. Yo que cantaba. Sí, él cantaba la triniana. Yo cantaba la triniana, decía así, dice... Al museo de Sevilla iba a diario Juan Miguel A copiar las maravillas de Murillo y Rafael Y por las tardes como una rosa De los jardines que ya en la entrada Pintaba a Trini por allí hermosa Como si fuera la Inmaculada Y decía él, se avalí yo ¿Para qué voy a entrar ahí? Si es la Virgen de Murillo la que tengo frente a mí Trinía, mi Trinía La de la Puerta Real Carita de Nazarena Con la Virgen Macarena Con la Virgen Macarena Yo te tengo compadra Anigüentubi envenenana Que tiene la mirada Que no me parece buena Trinía Ay Trini, mi Trini Ja, ja, y mi Trini ¡Ale! Vale, 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 anda, 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 anda Ya se me, y se me olvida, se me olvida Pero, pero la copla era un, bueno, uno de los géneros que más me gustaba Tenemos también unas niñas un poquito públicos que has venido a verte Sí, muy guapa La gente que está en la calle, enseñándola Un saludo ahí, niña Eso es Qué arte También hay un niño ahí guapetón, míralo Ahí está, míralo Aquí tienes que tener público Es verdad, te lo juro, tienes que poner ahí como una Aunque haya muchas columnas, eso no importa Pones ahí la gente ahí donde no molesten las cámaras Y eso te da un subidón Y a la gente le gusta mucho tu entrevista O sea, tú necesitas estar siempre acompañado de gente Bueno, hombre, en la entrevista siempre soy muy agradecida, ¿no? Cuando hago la radio, por ejemplo, me gusta mucho La radio teletaxis, por eso Por el público que hay al fondo Cuando ponen los micrófonos ambientes, se escucha todo lo que Pero hoy has traído más gente, ha venido más gente a verte que otras veces Bueno, a veces la gente puede, pero el trabajo otras veces no Ha de ser gratificante Que después, que dices, bueno, ¿esto cuánto durará? Porque a veces, ya sabes tú que Es muy difícil Difícilmente que un verano dure, o un artista dure dos primaveras Es muy difícil, pues eso digo Que se lo digan a Rafael, que llevo 50 años, tío, ahí, macho, cantante Tú no quieres ser menos No, no, me encantaría, lo que pasa es que va a ser muy difícil Pero firmaría ahora mismo Firmaría ahora mismo, por favor, manténme la voz como la Rafael la tiene ahora Yo vendría a celebrar el concierto de 50 años de Bismarck, yo vengo Qué guay, ¿eh? ¿Sería? Yo vengo Sería maravilloso Es que no tengo previsto morirme ni muchísimo menos Por tanto, yo estaré Eso te digo Bueno, regalaste y regalas, toda la gente que te compra el disco Un DVD con cositas Videoclip, cómo se hicieron, cómo se grabó Siempre trata de poner, pues bueno, el trabajo audiovisual es muy importante, ¿no? Que la gente conozca, pues no solamente, ahora, las canciones del disco Sino cómo se han grabado, el proceso creativo La promoción que hemos tenido previa por otros países, otros lugares Me gusta que la gente sea conocedor de todo el trabajo que hemos hecho Y Julio Iglesias, ¿qué opina ya de David Fisbar? Porque entre David Fisbar y Julio Iglesias yo creo que son los más internacionales Bueno, ahora empiezas a conocer un poco también a Antonio Bandera Pero soy los más conocidos Bueno, hay muchos artistas, ¿eh? Si algo tenemos que sentirnos orgullosos en español es que el artista español Muy bien, muy bien considerado en muchos países Alejandro también, por supuesto, Penélope Hay mucha gente, mucha gente Y más quisiera yo acercarme a donde están ellos, ¿no? Pero ya te digo que estamos muy contentos Julio, pues, también es extraordinario No sé lo que opina, la verdad, no sé lo que opina Pero espero que cosas buenas, no sé A ver si se atreva algún día y graba una canción tuya Hombre, sería muy difícil, sobre todo porque también él Él también, hay que recordar que sus primeras canciones, él era autor mismo ¿Verdad? Y ni todas esas canciones son de él, sin más no estoy Y luego cantó canciones de chiquitete también Por eso después le eligió, digo, bueno Pero mira, prefiero que otros autores me hagan como Manuel Alejandro, ¿no? Que es también un grandísimo autor, ¿no? O Calderón Prefirió que se la hicieran otro Y él puede dedicarse a otra cosa, ¿no? A interpretación Y el día 18 aquí en el Palau de San Jordi, ¿qué? Sí, va a ser guapísimo ¿No vas a amar, no? Pues va a ser un concierto maravilloso porque lo estoy preparando a conciencia Aparte, bueno, ya sabes tú que la mayoría de mis músicos son de aquí, de Barcelona Como David Palau, David Simó, Jordi Portard, Juan Sánchez, que bueno, es sevillano pero vive aquí de hace mucho tiempo No, no, si entre todo el grupo habláis en catalán, perfectamente Bueno, pues por eso digo que yo me mantengo bien en catalán porque todos mis músicos se hablan entre ellos, ¿no? Están ensayando y tal, y dices, ¿sabes? Puedes pulsar una otra pagada, no sé qué Entonces yo lo entiendo todo Te lo juro, macho Son muy fuertes, son de verdad unos musicazos Que cuando actuamos por ahí fuera y vienen músicos a ver, ¿no? La gente se queda prendada Aquí en Barcelona hay muy buen músico ¿Y les pagas bien o si hablo con ellos me dicen que eres un cabrón? Estoy seguro, estoy seguro de que van a decir que se sienten a gusto Vale, muy importante, se lo preguntaré por si acaso Oye, que te creo que no... Sí, sí, sí ¿Con qué canción abres la gira? Con Sin mirar atrás Sin mirar atrás Sin mirar atrás, empiezo sin mirar atrás y... No se puede perder el tiempo, ¿lo ves? No estará la cosa ahora para perder el tiempo mirando para atrás y a ver qué no te ves No, no, como bien te digo, de brazos cruzados no hay que quedarse Hay que siempre estar el cuerpo ahí en tensión y preparado para los cambios que hagan falta Aquella porterita que daba aquel salto y te caías de rodillas ya no lo harás Porque yo digo, además te dije, nena, que tú un día caí y te das la rodilla en el suelo Ten cuidado, ten cuidado Bueno, no, a veces lo hago porque... Pues bueno, es que como también la música la sientas tú, ¿no? Lo que sí es cierto es que antes a lo mejor dabas 20 vueltas, ahora doy la justa 18 No, doy la justa, doy la justa para que no sea pesado, ¿me entiendes? Sea un... poco a poco lo vas aprendiendo, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Es normal, es normal No es lo mismo 22 años, 21 que... pues ya 31 que voy a cumplir Pero mira, me siento muy bien Por favor, se hace mayor Nada, me siento muy bien, muy bien ¿Eres buen marido? Hombre, por supuesto Si le pregunto a la que te dije, ¿qué? Muy bien, va a estar contenta y aparte ya a veces me dice unas cosas y unas palabras que me emociona mucho, ¿no? Porque es verdad que a veces tiene ahí unos tirillos, ¿no? Y me emociona ¿Vas guardando ya para cuando seas mayorcito, o no? Sí Siempre he sido una persona muy... no alocada, no alocada, sino todo lo contrario, muy conocedor de que, oye, de que los momentos... ¿Y has tenido alguna vez que renegar de ser español? No ¿No? Al revés, ¿por qué? No sé, no sé, que a la noche ya has encontrado en alguna situación Ni mucha menos, al revés, España está considerada... wow, muy bien Fuera, internacionalmente, y yo al revés Al revés, siempre, una de las finalidades que hoy en día tengo en mi música es eso Poder representar nuestra tierra, es algo muy, muy, muy bonito ¿Y así el que salió el espontáneo del Festival de Eurovisión el sábado es amigo tuyo? Pobrecillo, no, no sé ni la nacionalidad que tiene, no sé si es español o no ¿Es español el espontáneo? Yo creo que es catalán ¿Sí? Por lo menos llevaba su barretina y todas las cosas ¿Ah, sí? Sí, sí Bueno, no importa, pues ya está O sea, yo sinceramente hubiese sido el muchacho que cantaba la canción y yo me hubiese interactuado con él Me hubiese agarrado y tal, me hubiese puesto así, me hubiese dicho algo pequeñito, algo chiquitito, no sé qué Me hubiese puesto con él como si hubiese sido parte de la coreografía y hubiese quedado bien Porque ante esa situación dices, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo aquí atrás, me voy con él, yo me hubiese ido con él De verdad, porque entonces la gente se hubiese fijado los dos O sea, harías como cuando estás cantando y de repente no te acuerdas de la letra Exactamente A improvisar ahí todo el tiempo Sí, 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 sí ¡Gracias!